Papuchos y mamuchas, ¿cómo estamos todos? Yo soy Alancito, por si no me conocen. Y miren, Ladita Amores ha subido video sobre Dalas y el tema de Star Wars, ya saben, ¿no? Ese video que pues ya se está haciendo viral por toda la tonalidad que le ha metido Dalas, explota literalmente y se va contra todos los tuiteros. Algunos podrán decir que se los merecían, pero otros no pasaban de más que hacer una broma pesada, por así decirlo, ¿no? Ni pesada, pues un comentario así impropio. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Dalas, si es que lo defiende o lo señala con el dedo de una forma pues imparcial. Tampoco digo que le tire más de la cuenta, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y esta parte, pues ya que le he pasado así de largo, es lo que básicamente ya tenemos que saber. Y aquí empieza con las lecturas de los comentarios de los otros, ¿no? Los que lo molestan a Dalas. A ver, algo que tengo que especificar es que el comentario, o sea, el primer tuit de Dalas que habla de su proyecto de inmortalidad, que lo va a llevar a cabo, es inofensivo, ¿sí? Lo está haciendo para sus suscriptores o para gente que quiere leerlo, ¿sí? Tiene el derecho. Es inofensivo. No tenían que haberlo ido a buscar para tirarle caca. En eso sí estoy de acuerdo. Lo mal está en las reacciones, ¿sí? Sí que hubo algunos comentarios que eran un poco... Está ya. O sea, sí que, por ejemplo, hubo un chaval que no saca en el vídeo que hace un hilo, pues, burlándose un poco de la situación, pero el último tuit de ese hilo... Si no me equivoco es Tomás Fuente. ...que básicamente insinuaba que Dalas era un peo, ¿vale? Que ese tuit, pues, sí que... Hostia, te has venido, te has flipado, ¿vale? Sí que era esa especie de insinuación, ¿no? Cuando dice que... Cuando mencionan a las menores. Se está riendo un poco de que... A ver, tengo un poquito de pano. Pero este hilo era un poco como... Porque se está riendo de... Si están escuchando el servicio, eso es mi cuadernilla. Y tal, pero justamente ese último tuit es este. Ay, no sé si se le dio ahí, amigo. Es este de ahí, ¿vale? Que dice, yo creo que lo va a conseguir. Espero que me haga inmortal, pese a no ser una menor de edad. Eso. Eso está mal. O sea, entonces, claro. O sea, sigue. Claro, ¿por qué esa mención de no ser una M de edad? O sea, obviamente porque está haciendo un hincapié a lo que se le acusa a Dalas. Acusaba, mejor dicho. No, acusa, porque lo siguen acusando. De él intentando hacerlo de la inmortalidad. Que, pues dentro de lo que esto puede decir, bueno, no está insultando, no está calumniando. Simplemente un hilo haciendo un poco de burla de la situación. Pero aquí ya te has venido muy arriba, ¿vale? Entonces, ¿cómo empieza? Por esto. Por el hilo de este pavo y sobre todo este tema. Samir, gracias por sus casi un año ya. Guapísimo. Vengo explotar de... Gracias, Coco. Entonces, todo explota por esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo entender, ¿vale? Que, por ejemplo, este tipo de tweets que hay varios de este estilo, hay varios de los que sacan el vídeo. Hay dos o tres que sí que hacen insinuaciones de este estilo, ¿vale? Cosas con menores, cosas de pedos... Entre dos o tres. Entre dos o tres. Pero luego Dalas prosigue con los comentarios, pues, de trolls, ¿no? De gente que se ríe de sus ideas, de su proyecto, pero a más no llegan. O que, pues, sí, de frente lo insultan, ¿no? Como diciéndole gilipollas, tonto, pesado, ñordo. Y Dalas, a todos los mete en el mismo saco. O sea, el problema ahí con Dalas es que generaliza a todos. Como si persona que le dijera un comentario así, en modo pesado, poniéndolo a modo igual con alguien que lo está calumniando o que le está insinuando que es un pedo. O sea, eso es lo malo. Porque a todos les desea la M, a todos los insulta, pues, de la misma forma. De hecho, al... ¿cómo se llama este man? Alberto... Alberto Duque, chique... Ah, ya no me acuerdo. A uno que le dice, gordos hijos. Que me comentaron que hicieron la reacción láser con toca y dice que se estaban cagando de risa. Fuchero, me dice que estaba de estar ahí. ¿Por qué? Porque yo cuando veo insultos, pues, a ver, obviamente puedo decirles que está mal algo. Pero cuando se ven esas cosas, también creo que tengo esa clase de reacciones. Sí, la verdad, ¿para qué les voy a mentir? Depende también la forma en que lo dice tal persona, ¿no? Y Dalas lo dice de una forma, pues, que la verdad también pueden sacarte risas. No les voy a negar. Diciendo cosas muy graves, ¿vale? Por la situación. También es verdad que muchos de los otros tweets que sacan el vídeo son gente que está haciendo... Pero antes de proseguir, ¿ustedes ven bien que Dalas le haya contestado de esa forma? O sea, deseando la M, insultos, hasta más no poder. A esas personas que le han insinuado que está con, pues, chicas menores y eso. Ahí voy a dejar que ustedes opinen, ¿sí? O sea, digamos que tiene parte, parte de verdad en que uno puede responder con dureza si lo atacan con dureza. Pero lo que sí tengo muchísimo más claro es cuando nada más le hacen bromas pesadas o lo tratan de tonto, ¿no? Ahí sí creo que está súper desproporcionado lo que hace Dalas. Y la verdad, pues, no da buena imagen al Stardius. O sea, sea lo que sea que haya intentado hacer. Si ha sido una forma de publicidad, qué sé yo. Pero creo que, o sea, a ver, publicidad mala, buena, igual baja la gente. Pero eso a la larga te puede jugar en contra, ¿eh? Puede jugar en contra. No sé, al menos yo pienso que la reputación es importante. Es broma o que está haciendo burla de lo de la inmortalidad. O sea, de lo que es el tema de la inmortalidad. Tente ahí, pues, a lo mejor no se toma en serio que él lo pueda conseguir o lo ve que es algo cosmológico y hacen burla un poco de eso. O sea, a lo mejor lo comparan con malos de películas de James Bond o con el villano de una película de superhéroes o cosas así, ¿vale? Hay muchos tweets que son un poco en broma. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Yo a lo mejor puedo entender una reacción muy fuerte como la que ha tenido porque, como os digo, el villano es insultos todos los días. Gorgor. O sea, es que no lo puedo poner aquí porque os digo que sería imposible. Pero pero bueno, es que son solo insultos. Desmonetización en one. Incluso YouTube te mete un strike por discurso de odio o incitación al suiz. Es que, a ver, se pone también a desearle la muerte a la gente, a desear que se suiciden. ¡No, no tienes esas palabras! Es que si Dalas consigue una inmortalidad, él se tira las vías de un tren y le dice que ojalá se tira las vías del tren y que lo grabaría en vídeo como le explota el tren la cabeza como si fuera una sandía. No, 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 corrección. Le dice que se tire al tren y que le diga a su amigo que lo grabe para que le pase en ese vídeo y Dalas lo celebre con sus amigos, que se yo, el día de su M, ¿no? O sea, y que le explote su cabeza o que salga a su cabeza, ¿no? Zafada como una sandía. Algo así es lo que dice. Lo caso, ¿eh? Lo caso. Es que incluso, incluso con las personas que lo han acusado de pedo, yo les he dicho respuestas alturadas o respuestas ideales, ¿no? Una es ponerte al mismo nivel que esa persona y otra es responder de forma más inteligente, cosa que Dalas ya ha hecho cuando lo han atacado. Cuando lo han atacado a tuiteros, personas anónimas, ¿no? Que ha respondido de forma más alturada y que sí que es verdad que también ha usado sus insultos, pero no tantos. No tantos como en ese vídeo de Starles. Entonces, pues, digamos que esas respuestas que da Dalas así tengan un contexto, así tengan una explicación del por qué puede reaccionar así, queda mal ante la gente, ante muchísima gente. Y él maneja una plataforma, pues, en la cual depende mucho de su imagen. Entonces, eso va a espantar a anunciantes. ¿Qué quieren que les diga? Porque su plan, en parte de su plan, uno de sus guiones era que iba a trabajar con anunciantes. ¿Qué anunciantes van a querer trabajar con él si se expresa de esa forma? Así él maneja esa plataforma, así sea el CEO, ¿no? No lo van a considerar muy bonito, que digamos. Un funeral, parte una fiesta. Dice incluso de que ojalá me dieran en México para contratar a los sicarios. O sea, hay cosas que son muy fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque yo entienda que puede estar un poco hasta los cojones de la gente que por Twitter le insulta o le hace estas falsas acusaciones de mierda, tampoco esto puede justificar todo eso que le ha dicho, ¿vale? Y muchas de las cosas que ha dicho, las ha dicho con tweets que, como os digo, eran bromas. Eran bromas. ¡Es Lada! Finalmente Lada se ha desligado de Dallas. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una Lada que ya piensa de forma objetiva y una Lada cuando defendía a Dallas en el pasado, ¿no? Como por ejemplo en el tema de I-Town Gameplay y en muchísimos otros temas. Lo hemos visto desde el tema de Dallas si es millonario o no, ¿no? Ahí también dio su punto de vista y pensaba que él estaba haciendo una broma y Dallas le dio un comentario diciéndole que se estaba equivocando y la dejó de seguir. Parece ser que sí. Efectivamente Dallas ya se desligó de Lada y viceversa, ¿no? Entonces, pues, no ha pasado lo que muchos decían, que Lada ya no iba a contar con gente porque muchos pambisitos se le iban a ir. Ella parece que le sigue yendo de la misma forma, no sé si será bien o mal, ella sabrá, pues, ¿no? Los números que maneja, pero bueno, ahora ella ya no le debe nada a Dallas entonces. Bueno, sí que le debe, ¿no? Porque él de alguna forma la benefició dándole bastantes seguidores. Pero bueno, parece que pues a ella ya hizo a un lado eso y sigue. Claro, porque el hecho de que alguien te promocione o alguien que te ayude no significa que tú le debas lealtad. Una cosa es gratitud, ¿sí? Pese a que no lo pides. Una cosa es que tú agradezcas que te hayan dado una manita y otra cosa es que tú le entregues tu vida, pasión, muerte y resurrección. O sea que no le debes fidelidad y lealtad a nadie, salvo a tu pareja, ¿ya? Pero no es lo mismo, no es lo mismo, obviamente. Bromas sobre lo de la inmortalidad, que no decían nada de pedo ni decían ningún tipo de acusación, ¿sabéis? O sea, como por ejemplo lo de eres el típico villano de películas. Es como, bueno, te puede hacer más gracia la broma o menos gracia, tampoco es una cosa loca para lo que se está diciendo en este vídeo, personalmente. Además de que yo creo que él ha demostrado muchísimas veces que sabe defenderse muy bien y que sabe defenderse de puta madre sin necesidad de recubrir a esto. Exacto. Sin necesidad de estar insultando. Exacto. Que lo ha hecho como un desahogo. Sí. Vale, yo a lo mejor un desahogo tan fuerte, pues en privado a lo mejor, pero subir un vídeo. No lo sé, a ver, ya, sí, como desahogo, pero yo pienso entonces que si Dalas no tuviese estos problemas de monetización en YouTube, respondería de esa forma. Bueno, no exactamente de esa forma, porque aquí sí que se le ha visto fatal, bestial, pero de una forma, pues la mitad de lo que se muestra en ese vídeo de Estardios, más o menos la mitad, porque pues él censuraba también bastantes palabras, ¿no?, en su canal principal, en su canal Dalas Sin Filtros. O sea, este vendría a ser como el Dalas Neto. ¿Qué piensan ustedes? O de repente me estoy pasando y en verdad sí que se ha desahogado y nunca más lo va a volver a hacer. Estaba explotando. A ver, también poniéndome en el zapato de Dalas, que a cada rato lo llamen pedo, que lo llamen violín, que le gustan las chicas pequeñas o que hace esa clase de cosas, deben joder, ¿no? Cuando tú sabes que eres inocente. Claro que debe joder. Lo malo, lo malo está en las tomas de decisión que tú tomas, son las reacciones. Creo que una persona, para que entienda Dalas al 100%, tendría que pasar algo similar a la de Dalas. O sea, nosotros no podríamos entenderla al 100%, pero entonces, nosotros podemos evaluar desde una perspectiva, no sé, modo externo, ¿no? Módulo externo. Y sí, por eso es que lo vemos mal, la reacción, ¿no? Porque desea la M, desea lo otro. Por eso, tratando de ser empático con Dalas, puede entender que haya estado súper encabronado, súper molesto, que a cada rato lo llamen de lo mismo cuando él ha probado no serlo, por así decirlo, ¿no? O ha probado salir inocente de lo que se le acusa. Y que vuelvan de nuevo con el chiringuito, que vuelvan de nuevo con esa cagada, pues claro, a cualquiera le va a joder, ¿no? Que te saquen en cara de eso. Que claro, no son las mismas personas, ese también es otro punto. Que no son las mismas personas las que te están señalando nuevamente con el dedo. Y sin contar las personas que solamente están haciendo bromas, bromas de mal gusto o que no le parezcan, pues ellos sí, este, lo malo ahí, que lo globaliza, lo generaliza y mete a todos en el mismo saco. Eso estaría mal. Todas esas cosas que dice, yo personalmente, y sobre todo, me refiero sobre todo hacia los tweets que no le están diciendo cosas feas, ¿vale? Los tweets que son más como bromas. A lo mejor no te hace puta gracia, pero no te están insultando ni te están tampoco calumniando. Bueno, sí, hay una que le insulta, le dice gilipollas, el otro le dice ñordo, ¿no? Sí, ya me parece... Pero ya a eso nomás llega y, pues, puede pasar de largo o puede responderle de una forma más chévere, ¿no? No tenía que haber llegado a esos extremos, porque, o sea, a todos les contesta por igual. Eso es lo malo. A ver, teorías. ¿Por qué nada ha decidido desligarse de Dallas? Porque obviamente fue ella la que empezó. ¿Cómo es que empezó? Cuando dio una opinión de Dallas con el tema de los bitcoins. Y dijo algo que sabía que le iba a molestar a Dallas, porque ella debía haber conocido lo suficientemente a Dallas al ver su pelea con Nauterplay, al ver su pelea con otros youtubers. Ella debía haber sabido muy bien que su video, pues, iba a causar, no digo revuelo, pero sí iba a causar una molestia en Dallas si es que lo veía. Y aún así lo hizo. ¿Por qué? Puede ser por el tema de desembarazas, que por cierto, así ya dio a luz la señorita la da felicitaciones. Puede ser también porque, pues, ese mismo embarazo, y esto me lo dijo una suscriptora, Maxi, si estás viendo el video, pues, un saludo, un abrazote para ti. Que sí, me parece, me parece válido también, que el mismo embarazo te puede hacer cambiar. Te puede hacer cambiar de una perspectiva, y manejas una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y como que ya quieres sentirte libre, por así decirlo, sentirte libre y dar tu propia opinión. O sea, en el ámbito del salseo, si quieres tener tu canal de salseo, pues, a eso me refiero, ¿no? Puede ser por eso, o porque ya está cansada, o porque veía que no iba a perder mucho ya, o que se la jugaba, ¿no? Ya saben qué, yo quiero decir lo que pienso. Si a él le gusta, pues, bacán. Y si no le gusta, ni modo, perderé suscriptores. Pero yo quiero ahora sí dar mi opinión. No sé, me imagino esas cosas. A ver, teoricen por qué es que ahora Lada se ha desligado de Alad, ¿sí? Porque, pues, estuvo buen tiempo, estuvo buen tiempo defendiéndolo o haciéndose de la vista gorda las cosas como son. Pero ahora, pues, me gusta esta Lada. Me gusta esta Lada porque está diciendo las cosas que piensa, según lo que yo veo. Y por eso es que he visto también en el tema anterior de los bitcoins que los pambisitos estaban yendo contra ella. Cuando, pues, ella estaba dando su opinión. No tenía por qué preguntarle a Dalas. Ella tiene derecho a hacer el video que quiera y sin preguntar. Si lo hace, bacán. Pero si no lo hace, también es bacán. Porque es su propio canal y su propio video. Bastante fuerte, ¿vale? Y también, como os digo, ¿vale? Yo creo que puede ser que esto lo haya usado un poco como estrategia de marketing. ¿Por qué? ¿Por qué resulta? Porque esto es mi teoría, ¿eh? Yo no tengo ni puta idea. Ya, este video no le va a gustar a Dalas. ¿Por qué digo esto? Pues porque resulta que, bueno, esto también fue ayer. Sí, esto también fue ayer. Ayer también Stargeos, la propia plataforma, ¿vale? Puso este tweet. Coincidencia, ¿no? Pero no sé, no sé. Algunas personas están diciendo eso. Que lo está haciendo como estrategia de marketing. Pero qué feo marketing, en serio, ¿eh? O sea, yo en mi vida pensaría jalar gente con un discurso de odio o un video tan grotesco en el cual me salen 20 insultos por oración. O sea, ¿qué voy a traer gente así? La traeré nada más por el morbo para que me critiquen, para que me saquen videos. Y quedo peor. O sea, a ver, yo con lo que estoy viendo, con lo que estoy viendo, estas cosas no le benefician a Dalas. Ha perdido credibilidad y ha perdido visitas con sus peleas de Al Gameplay, Juan Guarnizo, lo de Stardius, lo de 8, Gonzabela, etcétera, etcétera. Y creo que, pues, aunque él diga que YouTube lo tiene castigado, yo creo que mucho tiene que ver también con las metidas de pata que están teniendo. Porque también he visto comentarios de gente que dice, he dejado de seguir a Dalas porque ahora se ha vuelto esto, 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 lo otro. No creo que todas, todas esas cuentas que yo haya visto se hayan puesto de acuerdo para decir que, ay, en su tiempo estaba siguiendo a Dalas porque me parecía coherente esto. Ahora se ha vuelto un pesado o dice cosas que no me parecen, cree tener la razón, esas cosas. O sea, no creo que todos se hayan puesto de acuerdo. Estoy hablando de cientos de cuentas, así. Entonces, por eso pienso que es un mal marketing a largo plazo. Que puede ser a corto plazo, sí, que jale gente, que las extraiga, pero luego eso le va a repercutir. No sé, eso es lo que yo pienso. Entonces, es una mala jugada por parte de Dalas en mi pensar, ¿eh? Están buscando una segunda ronda de nuevos creadores de contenidos. Entonces, claro, yo lo que he pensado, digo, es que puede ser que a lo mejor, ¿vale? A lo mejor haya pensado, pues ya que Stardius, en diferencia de YouTube, en que Stardius tú puedes decir más, o sea, puedes decir más cosas libremente sin que te tiren los vídeos, te pongan strikes o te digan que es discurso de audio y tal, pues yo creo que a lo mejor editor. Pero es que los requisitos de Stardius se habla de, se habla de contenido y calidad. Imagínate, ¿no? Que Stardius te pida contenido y calidad, edición, esto, y que el propio SEO, ¿no? Que tú lo abras ahí bien grandote el vídeo, no hay edición. Solamente haya insultos tras insultos, este, deseadas de M, invitaciones a que te quites la B. O sea, no sé, muchachones, como que juega en contra bastante eso. El vídeo me desahogo, digo, lo más grande, y de paso, pues hago un poco de marketing de Stardius, de mirar... Ah, qué malas es esa. ...es posible subirlo, pero aquí lo puedo subir. ¿Qué es lo que pasa? Yo, si esto de verdad es una estrategia de marketing, yo lo veo que puede ir mal y bien. Bien, bien en el sentido de que a lo mejor hay gente, me refiero a creadores de contenido, que ven esto y dicen, hostia, pues como aquí se puede subir este tipo de contenido, pues ya lo diferencio más de YouTube, ¿vale? Pero... Ah, ya. Sí, puede jalar cierta gente que maneje ese vocabulario, pero yo les digo, si se van por esa misma rienda, pues que no les quepa duda que van a tener bastantes haters o bastante gente que les va a causar repulsión su contenido. O sea, más o menos si siguen esos parámetros de alas, que obviamente pueden bajarlo, ¿no? Y obviamente tendrán gente que también le va a dar su visto bueno y le va a decir, sí, me gusta, me gusta esta clase de contenido donde puedes expresarte libremente y donde no haya tapujos ni nada, di lo que piensas exactamente. Creo que el hecho de decir lo que piensas no significa que pues tengas que decir una lisura cada, no sé, cada segundo, eso es lo que pienso. Entonces, hay distintos tipos de manejo del contenido, ¿no? Entonces, por el otro lado, por el otro lado se van a espantar muchos creadores de contenido y anunciantes, como les digo. Porque van a decir, pucha, si yo me vinculo con Dalas y ven que yo estoy trabajando con Dalas o estoy en su plataforma, algunos me dirán los de contenido family friendly o los, pues, los más talks, ¿no? Que ellos, pues, tienen que ser más o menos políticamente correctos. O sea, si hacen o consumen ese contenido que nos ha mostrado Dalas, pues, no van a caer bien parados. En esta era, pues, de los ofendiditos, la era de cristal, mazapán, no les conviene. Lo veo mal porque a la hora de marcas va a ser mucho más difícil que las marcas quieran promocionarse o visitarse en Stardews. Porque tú acabas, tienes un vídeo en el que el propio CEO de Stardews... Sí, porque las marcas son bien queda. ...está insultando, deseando la muerte, diciendo que mataría a la gente con sus propias manos, que si alguna vez va a la cárcel es por asesinar a alguno de ellos, que ojalá se asesine... ¡No digas todo eso! ¡No ha ganado de monetizar! O sea, estamos hablando de cosas muy fuertes, ¿vale? Entonces, una marca puede ver esto, ver que el propio CEO de Stardews sube ese tipo de vídeo y... Es que tú siendo una marca, ya, hagamos de cuenta que tú tengas tu empresa y eres conocido y, este... Te dicen, oye, y si trabajaras con Dalas y su plataforma de Stardews... Ah, ya, a ver, vamos a ver cómo es la plataforma. Ahí miras los vídeos hasta que te topas con ese vídeo, ¿no? El primer vídeo de Dalas. Y ves eso, ves eso y lo ves completo. ¿Tú crees que la marca va a decir, encantado de trabajar en esta plataforma porque sé que mucha gente la va a apoyar? No lo va a decir, o sea, no lo va a apoyar. O sea, es demasiado probable. Y decir, yo no me quiero publicitar aquí. Claro. Lo que pasaba en YouTube, bueno, eran vídeos antisemitas y cosas así. Sí. Se han anunciado en vídeos de yihadistas, o sea, no sé exactamente lo mismo, pero... Si de por sí los anunciantes en YouTube ya le meten problemas al mismo YouTube porque quieren, este, que... Que no se use un lenguaje eso es, que no se usen imágenes, pues, con contenido explícito y esas cosas. Ahora imagínense con ese vídeo del señor Dalas. O sea, no lo van a aceptar, Nica. No es como Google Adsense, o sea, ahora mismo, esta vez tiene anuncios, ¿vale? Pero tiene anuncios de, creo, como si fueran Google Adsense, ¿sabéis? O sea, pero ya que una marca diga, yo quiero poner mi anuncio ahí, si vea mejor ese tipo de contenido, pues es fácil que se eche para atrás. Y que no quiera publicitarse de cualquier forma. Claro. Yo creo que... Cualquiera, sin excepción. Puedo entender que le estás a los huevos de las acusaciones que le ponen en Twitter, de los insultos que le echan en Twitter, lo puedo entender. Pero me parece desproporcionado. De hecho, me parece desproporcionado hacia la gente que simplemente está haciendo un poco de broma porque no se toma en serio lo de la inmortalidad. Pero no ha ido a atacarle o a decirle o insultarle o a decirle a lo mejor que es un pedo y cosas así, ¿vale? Hay gente de los tweets que pone que no ha dicho esto. Sí que hay otros tweets que sí, pero los otros tweets que no. A mí me parece muy desproporcionada la reacción, personalmente. Bravo, Lada. Lada, cuando piensa por sí misma, piensa igual que yo en casi todo. Lo de los bitcoins, pues sí, quizá algunas diferencias, pero pensamos casi lo mismo. ¿Me cae bien? No, mentira. Cuando también apoyaba a Dada, pues me daba igual si me caía bien o me caía mal. Y yo decía las cosas que me parecían impropias. Y las cosas en que me parecía que ella se hacía de la vista gorda o que simplemente, pues, abogaba por uno porque le convenía. Ahora, pues, que está desligada, está diciendo las cosas como las piensa. Bravo, Lada. En serio. Bueno, muchachones, espero que les haya gustado el video. Sin nada más que decir, los invito a que señalen a mi Twitter, a mi Instagram, a que le den su poderoso like, nivel ultra instinto. Voy a subir este videíto cuanto antes. Los quiero un montón de uno. Hasta la próxima, ¿sí?